La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es un evento clave en la historia de la Biblia, ya que en ella se cumple la profecía de que el Mesías sería sacrificado para el perdón de los pecados de la humanidad. En el Nuevo Testamento, se relata cómo Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión. A pesar de ser inocente, Jesús aceptó morir en la cruz para cumplir la voluntad de Dios y redimir a la humanidad de sus pecados. La crucifixión de Jesús es vista como el acto de sacrificio supremo y es considerado como el punto central de la fe cristiana. Cristianos creen que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y creer en su sacrificio, podemos tener vida eterna. La crucifixión de Jesús es el acto que nos permite tener una relación correcta con Dios y nos permite acercarnos a Él de una manera verdadera y auténtica. Cristianos creen que Jesús murió en la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. La doctrina de la expiación sostiene que Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, y al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y creer en su sacrificio, podemos tener vida eterna. La crucifixión de Jesús también se ve como un acto de amor, ya que Jesús murió para salvar a la humanidad de su pecado y ofrecer un camino para acercarnos a Dios. Es considerado como el acto supremo de amor y sacrificio, y en ella se cumple la profecía de que el Mesías sería sacrificado para el perdón de los pecados de la humanidad. En resumen, la crucifixión de Jesús es un evento clave en la historia de la Biblia y en la fe cristiana. Cristianos creen que Jesús murió en la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad y que su sacrificio es el medio para tener vida eterna y acercarnos a Dios. Gracias por ver el video.